Esta actividad es muy significativa por dos motivos. La primera es porque da cuenta de la forma y moda en cómo operó la represión en nuestros países en esos años. Y que por lo tanto no solo afectó a los nacionales, sino que también los órganos represivos actuaron de un modo transnacional. Lo segundo es que es un ejercicio de memoria, que es indispensable porque es la única manera de tener garantía de no repetición. Para nosotros esta es una actividad muy significativa, que sea al costado de la embajada, en la Plaza Chile tiene todo el simbolismo, no solo de estos 50 años, sino que también de lo que esto implica. Ante todos los desafíos que tenemos, memoria, verdad, justicia para la no repetición, para entender que hay hechos dolorosos que no podemos esconder, que nos van a doler siempre, pero que eso no puede significar que no los tengamos presentes, vivos en nuestra memoria, para que el futuro que podamos construir sea sobre la base de cimientos sólidos, donde nunca las diferencias signifiquen querer exterminar al otro, y donde la democracia, que cada día requiere ser más perfeccionada, también se puede perfeccionar desde esta convicción. La convicción por la defensa irrestricta de los derechos humanos y de todo aquello que implique el respeto por el otro, el valor del ser humano y poner en el centro los valores esenciales de esta humanidad, que es maravillosa, que está llena de grandes luces, pero que también ha tenido minutos de sombra.